Asambleísta Luis Almeida, Asambleísta Fausto Cobo. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, desde luego que todos los ecuatorianos creo que estamos de acuerdo con una cita de algún filósofo inglés que mencionó un asambleísta del oficialismo. La verdad para mostrarse únicamente necesita de libertad, no dice el filósofo que necesita de inmunidad, de ninguna manera dice el filósofo, coincidimos con el filósofo en este caso. Y la vida a veces nos da coincidencias y buenos ejemplos de ciudadanos de bien. El día de hoy aquí, en el pleno de la Asamblea Nacional, y como no podía ser de otra manera, un hombre de bien, un general de la República del Ecuador, en el máximo esplendor de la palabra, un verdadero general, no como algunos que existen ahora, que defendió este país en la frontera, que dio gloria a la historia del Ecuador. No coincidimos posiblemente políticamente, pero tuve el honor de ser su subalterno en la gloriosa guerra del CENEPA, acaba de darnos un ejemplo de valentía en una carta a la nación. Y dice, voy a citar, a la Asamblea Nacional, quiero expresarle que a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad. Señor general, siempre estaremos con usted defendiendo el honor y la valentía de los soldados ecuatorianos. Pero, contrariamente a eso, y citando una frase de la Academia de Guerra del Ejército, que dice, entre comillas, ser más que parecer. Los hombres y las mujeres del país debemos seguir esa frase, hay que ser más que parecer. Resulta que hay una confusión en el goce del ejercicio del poder por parte del oficialismo. Y en esa obnubilación confunden permanentemente lo que es Estado con lo que es gobierno, y peor todavía, con lo que es gobierno de turno. Siempre impulsaremos la institucionalidad del país. Nosotros todos deberíamos estar haciendo un mea culpa cuando el Ejecutivo de turno nombra una comisión A, una comisión B, una comisión C, disque, para llegar a la verdad de los hechos. Cuando nosotros, como Asamblea Nacional, tenemos la obligación institucional de llegar a la verdad, y para eso existe una comisión de fiscalización, y para eso existe un pleno de la Asamblea Nacional. El Fiscal General de la Nación debería estar al frente de la oficina, causándose castigos del mismo, de soberbia y de impotencia, frente a la creación paralela de institucionalidad, nombrada a dedo, con decreto, como los gobiernos fascistas y totalitarios, de acuerdo a la historia del mundo. Ahí se crean tribunales. Y ahora dicen, no, es que ese tribunal no tiene, o esa comisión no tiene capacidad de juzgamiento. Lo que quieren es utilizar un arma, este momento difícil, para el gobierno de turno, para distraer la atención y escandalizar al país con una verdad sesgada. La verdad nunca se la elabora en sastrerías. No hay que ir a un sastre y pagarle para decir, prepárame el traje a la medida. La historia, la verdad, no se la construye de esa manera. Coincido con la asambleísta María Agusta Calle, que ahora descalifica a la comisión de angostura. Claro que lo descalifica, yo también lo descalifico a esta comisión ad hoc, igual que la de la verdad. ¿Y quién nos garantiza que la comisión de la verdad, para los que estén allí en la otra orilla, también se cometa falacias, mentiras o calumnias? ¿Quién garantiza? Hay que tener coherencia, no hablar...